Y se fueron los participantes de la octava competencia en Goldstream Park. Retrasan Muffrey e Ixol. Se quedan de entre los últimos. Viene Ease Gravy por fuera a buscar la punta. Por dentro se coloca Espetro. En la tercera posición avanza Pluma Roja. Por la parte de afuera lo acompañan King Fish Stevens junto a Ted Dorman. Más atrás pegadito a la baranda. Viene Nantasket Beach. Luego se queda el 4-board a Gambler. Por penúltimo lo está haciendo el número 8 Muffrey. Último el 7 Ixol. Recta de enfrente en Goldstream Park. 23-1. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Por fuera Ease Gravy. Por dentro Espetro. En la tercera posición King Fish Stevens. Por dentro en el cuarto Pluma Roja. Por la parte de afuera se está movilizando el ejemplar de Dorman. Más atrás viene Nantasket Beach junto a Bore a Gambler. Y se quedaron en las últimas posiciones Ixol y Muffrey. La media milla. 46-1. Por dentro Espetro. Por fuera Ease Gravy. En el tercer lugar avanza el número 10 de Dorman. En el cuarto King Fish Stevens. Para el quinto viene con buen avance Nantasket Beach. También hace lo propio por fuera. Bore a Gambler. Se queda atrás el 6 Pluma Roja. El 1 Espetro en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-0-9-3. En los 6 Fairlands aparece Nantasket Beach. Los aparta. Y ha tomado la punta. Se queda en el segundo Bore a Gambler. El número 3. Con Joe Bravo para Kelly Brim. Liquida la última de la tarde. Aquí está el número 3. Nantasket Beach. La segunda ubicación corresponde a Ixol. En el tercero Bore a Gambler. Cuarto Espetro. Quinto Determen. La segunda ubicación corresponde a Ixol.